Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rap. Se declaró Elvia Maggi. Rommel Rap tuvo una entrevista donde contó muchos temas sobre sus proyectos y del amor. ¿Cuál fue su primer video? Es un video donde yo estoy caminando con una botella. ¿Cómo le conoció a Elvia Maggi, su expareja? ¿Cómo le conociste, Elvia? Cuéntanos. A Elvia la conozco de en TikTok, que me salió en TikTok, y yo le digo, oye, ¿quieres ayudarme en un video? Si me ven alguna vez comentando, no es porque quiera tener algo con las chicas, por favor. Siempre es como que ayúdenme a hacer videos. Yo siempre intento rotar mujeres en los videos, porque llama la atención. No en tu vida, solo en los videos. Ejá, llama la atención. Entonces, yo a ella le llamé y me coló, grabamos un video. El video gustó tanto a la gente que dijo, ay, ¿por qué no eres pareja de él? ¿Qué esto que el otro? Y no, pasó después de eso casi un gran tiempo, unos siete meses, eso creo. Y de ahí nos volvimos a reunir, comenzamos, nos llevamos bien, hablamos y todo, y de ahí comenzamos a trabajar más seguido, más hacer un poquito más de videos y todo. Y a la gente le gustaba, le gustaba, le gustaba. Llegué en un punto de que a mí también me gustaba. Y yo también a ella le gustaba. ¿Cómo sabías que le gustaba eso? Porque ella me había dicho. Él vio a Maggi, después que le confesó a Romel que le gustaba, se declaró, pero ¿será que fue por la fama? Ya que después terminaron, y ahora quedó muy solo Romel Ray. Ay, bueno. Me dijo... Ay, sí. Ella me dijo, pero me dijo como que, no estoy contigo porque yo te conozco como eres, me dijo. O sea, por lo que había visto en redes. Y era como que, chuta, está bien, vacilé. Entonces me dijo como que, yo te conozco de redes, yo sé como eres preferibles, estamos de panas, me decía. Y bueno, estábamos de panas, de panas, de panas, y nos conocimos, llegamos a ser novios, hubo... Hubo... Hubo un... Una etapa que yo quería... No me sentía seguro. Ahora sabemos que el Bia Magi, se declaró a Romel Rackp, pero a la actualidad se quedó solo Romel Rackp, porque no quería hacerle daño al Bia Magi, pero el Bia Magi salió ganando, porque consiguió seguidores, y ahora también hace contenido a sus redes. Romel llamando a su ex, jaja. ¿Qué hacía llamándole a su ex, señor? A mi ex, ¿cuál de todas? Uy, cu madre, casi se me va. Háganme... Uy, a mí cuando... ¿Te hago acuerdo? Hacen podcast. ¿Te hago acuerdo? A ver cuál. ¿A cuál llamaste recién citó? Romel Rackp, con tanta ex, no sabe a quién le llamo. Jaja. ¿Por qué me quieres chantajear? ¡Aaah! Uacha, se parece a mi ex. Ni ella se... Ni ella con tanta teta se cree tan pesa como ella. Funcionaba. Siempre todo... Ahí esto sí para ustedes. Siempre todo el mundo me dice que soy mujeriego y que yo tengo la culpa. Pero es que yo les digo, es que acabo de recalcar que yo una... Cuando tenía novia yo les dije... Una chica me dijo para vacilar y yo le dije, mira, yo tengo novia. Si quieres, bueno. Y si no, ya nada. Pues nada, es tu decisión. Yo dije, es tu decisión, más no fue mía, caramba. Y boom, se lanzó. Y me violó la matina. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Chau.